Nos encontramos en la Milla de Oro, en uno de los centros de bellezas más bonitos y más completo con un gran equipo de profesionales, Nadia Social Center, que tiene hoy que anunciaros cosas muy específicas para San Valentín. Nadia es una persona emprendedora, una persona luchadora que ya en sus tiempos de azafata, luego también pues ha preparado con la medicina, con la estética, es una persona muy preparada y que ha abierto este centro ya hace algunos meses, que se estima su inauguración con mucho éxito y ya casi todo el mundo habla de Nadia. Primero, enhorabuena por tu centro que lleva ya una trayectoria. Muchísimas gracias. Bueno, nos alegramos mucho porque es muy difícil también cogerte ya que tú viajas mucho, eres una persona muy trabajadora, pero nos da mucha alegría que hayas venido a recibirnos y yo estoy encantada en esta promoción que vais a hacer. ¿Cómo se te ha ocurrido algo tan espectacular? Bueno, principalmente el Día de San Valentín es bastante importante, ya que queremos satisfacer a nuestra pareja y satisfacernos a nosotros mismos. Entonces hemos preparado una super promoción que consiste en un corte de caballero, un peinado de señora, dos esfoliaciones corporales para caballero y para señora y un masaje con aceites esenciales para los dos también, más el maquillaje de mujer para la noche tan especial. Todo este pack está valorado en 180 euros, estos cinco servicios y la verdad que es una muy buena promoción para que disfruten. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué te parece si pasamos, hablamos con los responsables, que nos hablen un poquito más, nos definan un poquito en qué va a consistir todo este paquete para los dos, para la pareja? Para los dos, para los dos. Porque es un buen regalo, yo creo que es un regalazo, ¿no? Es una cosa que para nosotros mismos para usarlo, porque muchas veces pues un perfume o cualquier otra cosa pues para uno para otro, pero esto es para compartir los dos aquí en el centro, ¿no? Por supuesto, además a muy buen precio y con los mejores productos, con las primeras marcas, por ejemplo en maquillaje con el pack que estamos ofertando, trabajamos con Diego de la Palma y en esfoliación corporal y el masaje con carita y en capilar con Kerastase y con Icon, o sea, son marcas de primera a muy buen precio. Bueno, ¿qué nos vas a hablar? ¿Con qué persona nos vas a destinar para que nos defina? Pues os voy a presentar a Paloma Sánchez, que es la manager del salón, que os va a explicar todo fenomenalmente bien, seguro. Y bueno, pasar a conocerla cuando queráis. Pues muchas gracias, Nadia, por dedicarnos un poquito de todo tu tiempo para nosotros y también desearte feliz San Valentín, que hay que estar enamorado. Igualmente, igualmente, y a todos nuestros telespectadores. Gracias. Gracias. Bueno, si hay algún centro que enamore, este es Nadia Beauty Center y por eso no hemos venido aquí a hablar de Especial Path, el día de San Valentín, para enamorarnos de uno mismo. Y bueno, si enamoramos a la pareja y la sorprendemos con algo tan personal como es sentirse aquí bello, sentirse bien, pues es el mejor regalo que nos podemos hacer. Y si estamos bien por fuera, estamos seguro bien por dentro, porque la cara es el espejo del alma. Bueno, vamos a hablar con la gerente y responsable del sector y nos va a explicar en qué consiste este paquete. Así que presentamos a Paloma Sánchez. ¿Qué tal, Paloma? Hola, Elena. Buenas tardes. Qué buen fichaje que han hecho. Llevas aquí, eres reciente, pero estás al día de lo que es la moda, eres una experta también en todo y hemos visto cómo en nada te has maquillado, te has puesto radiante y es que la verdad es que estar guapa es muy importante. Pues sí, ahora tenemos una promoción aquí para el día de San Valentín, que es un paquete para dos, que no es lo usual. Normalmente las personas vienen por separado a los salones. Invitamos a todas las parejas de Marbella y San Pedro a que vengan a vernos, porque pensamos que es muy divertido que vengan la pareja y le hacemos esfoliación y masaje con aceites esenciales de Diego de la Palma. O sea, entra la pareja y ya suben en la parte superior, que es donde estamos, que estamos en el salón de estética y aquí empieza ya uno a sentirse. Sí, entonces empezamos a hacer una esfoliación y después un masaje con aceites esenciales para que estén relajaditos y ya suavecitos para la noche de San Valentín y no queda ahí la cosa que luego los bajamos, al señor le hacemos un corte, un peinado y a la señora un brushing y luego un maquillaje para que esté perfecta para la cena de San Valentín. Y entonces... ¿Todo lo que es manicura, pelo, todo? Bueno, manicura no está incluido en el paquete. O sea, si luego extra quieren... Claro, por supuesto, tenemos todo tipo de tratamientos, de belleza, pero el pack, lo que recoge son estos, los masajes, el arreglarse el pelo del caballero y la señora con un brushing y luego un maquillaje. Todo por 180 euros. ¿Qué te parece, Elena? Me parece los dos. Los dos, los dos. Los dos por 180 euros. Me parece que es el mejor regalazo que nos podemos hacer, o a la pareja sorprenderla. Venga. Los dos, porque luego seguirán disfrutando en el hotel o en el restaurante o donde se queden esa noche o en casa. ¿Por qué no? Bueno, sí que vamos a resaltar, porque tenemos que recordar que San Valentín este año no cae en fin de semana, cae entre semana. Entonces, no sé si vais a tener esta promoción también, por ejemplo, el viernes o el sábado, porque a lo mejor pues hay personas que trabajan todo el día y no pueden disfrutar entre semana. ¿Podrán hacerlo, por ejemplo, un sábado por la mañana o cualquier otro día? Hombre, también habíamos pensado en eso. La promoción de San Valentín durará toda la semana que recoge este evento del amor. Y claro, habíamos pensado también en esto, que los fines de semana es cuando más las parejas pueden disfrutar si no les cae el día libre el martes. Entonces, pues sí, viernes y sábado tendríamos la promoción también. La verdad, desde que abristeis este centro, que fue una inauguración espectacular, la verdad es que, bueno, pues muchas personas hablan de él. Y es que el concepto es tener buenos profesionales y dar un buen servicio, ¿no? Es la filosofía. Por supuesto. Y además, una de las cosas que Nadia está incentivando en este salón son los cursos de formación para otros salones o peluquerías o a nivel particular. Tenemos una formación este mes y el que viene con la señora Isabel Valardo, que es una de las mejores profesionales en uñas, formada en Nueva York y luego tiene sus salones en Madrid y trabaja con la firma OPI. Entonces, ella va a venir aquí a dar cursos de formación a todos los que se quieran animar. Que el paquete, sí, está súper bien, porque todo lo que sea formar a los profesionales de Marbella y alrededores... ¿Y el punto que es un día, la formación o va a ser varios días? La formación son cuatro días, son de diez a seis de la tarde. Todos los días, una hora para comer. Les enseñan desde extensión de uñas, semipermanente, esmaltado para pies y manos, bueno, todo lo que conlleva el protocolo del gel y del acrílico con las extensiones, cómo ponen los colores, bueno, todas estas cositas, pero a nivel muy, muy profesional. La jornada completa, intensiva, diríamos para... Uñas a tope, esos cuatro días, y vamos a hacer dos. ¿Y son grupos reducidos? ¿De cuántas personas...? Hombre, no hay un tope, de momento, porque tenemos espacio, no sé si has visto las instalaciones, son 350 metros de instalación. O sea, que, bueno, sería tipo conferencia, bueno, todas las chicas por aquí, o chicos, porque nunca se sabe, porque ahora todo el mundo puede realizar lo que es estética, no hay ningún color, ni ninguna condición social. Sí, todo vale. Y además, como los artistas, porque son pequeños artistas, los que hacen uñas para mí, son una cosa muy bonita, ¿no? Las manos de una mujer o de un hombre, siempre para mí tienen que estar perfectas. Sí, de verdad, dice que por la mano se vea la persona. Así que, de verdad, eso es muy importante, pues me interesa muchísimo. ¿Esto qué día va a empezar estos cursos? Pues tenemos fechas para el 16 de febrero, empezamos un curso, y para marzo tenemos el, creo que es del 6 al 9, es que tengo la chuletilla ahora. No, además, como me mandáis todas las cosas que hacéis y todo, pues nosotros lo ponemos igual, pero lo más importante es que llaméis, que se informe, porque habrá detalles y cosas que cada uno dirá, bueno, y yo puedo hacerlo, y yo tengo cualidades y tal. Bueno, yo creo que con tener ganas ya se tienen todas las cualidades, ¿no? Porque querer es poder. Pues sí, así es. Y luego, pues mi teléfono, bueno, el teléfono móvil de la, como ahora todos andamos con los móviles y tal, es 6-8-7-8-2-6-4-9-8, para cualquier cosa que necesitéis a nivel formación o una atención personalizada, es mi número de teléfono. ¿Alguna cosa más que quiera realzar en esta entrevista? Pues nada, que seáis muy felices el Día de San Valentín, viniendo a la DIA Beauty Social Center. Feliz, Valentín, a todos, y ya sabéis, el mejor regalo, la pareja, cogiditos de la mano, para esta sesión de masaje, bueno, peluquería, y salir aquí y ver maquillaje y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Para luego y de cenita. Sí, sí, sí. Porque si no, aquí también. La piel suavecita para embarazarse toda la noche. Sí, eso luego de ser, aunque aquí podéis, topar un aperitivo, porque tienen aquí una ensalada, que es muy mucha gracia, porque es que de los pocos centros de belleza, ¿no? Que luego, pues además de, bueno, todos te ofrecen tu cafelito, tu té, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando estuve, que leí una carta de ensaladas de la fruta y ensaladas de Eladio, que son maravillosas, ¿no? Y eso es que era la primera vez que yo la había. Sí, Eladio colabora mucho con nosotros, además que es un empresario encantador, y todas las frutas y verduras que tiene, vamos, son una pasada. Y a Adel de aquí un besito también, Eladio. Le mandamos un beso y un saludo muy grande, y que siga teniendo este éxito, y más con esta empresa que montó, que a ella le encanta también todo este tema, con lo cual, bueno, felicidades a todos. Y hay que estar enamorados, seguro que todos, porque aunque nos enamoremos de una flor, de algo, enamorarse hay que enamorarse, ¿verdad? Mira, ya se ha puesto perfecta con el rojo y todo. Ya tenemos que ir de rojo, los labios rojos, las uñas rojas, pasión, pasión. Es lo que ha dicho Paloma, feliz San Valentín, y os esperan aquí, en Nadia Beauty Center. Gracias, aquí la milla de oro. Social Center. En la milla de oro.